En conferencia de prensa, Armando Rosales, secretario general del Sindicato Nacional Libre de Trabajadores del Seguro Social, hizo pública una demanda penal ante la Fiscalía General de la República en contra del secretario de Salud de Zacatecas, Usualdo N. Señaló que el titular de la dependencia está incurriendo en un delito al ser también secretario seccional del Sindicato del IMSS en la entidad, puesto que a la actualidad no ha demostrado que tenga licencia para desempeñar el cargo gubernamental libremente. Además, la demanda incluye usurpación de profesión y abuso de autoridad, más lo que resulte. Cuestionó al Instituto Mexicano del Seguro Social el por qué el médico señalado cobra como médico no familiar si no hay dentro de su investigación un título de especialista, de tal forma que haya un daño patrimonial. Me dedico o bien a esto o a esto, pero el problema es que ya consumó los hechos de estar cobrando presumiblemente el Instituto Mexicano del Seguro Social y estar cobrando en una institución de salud. La ley no lo permite. Y si tú haces eso, estás incurriendo en un delito. Sobre una posible venta de plazas, siendo un modus vivendi de los líderes sindicales, el costo de una plaza de asistente es de 60 a 70 mil pesos, haciéndose ganar grandes cantidades económicas. Si tú, si nosotros hacemos un análisis de cómo entran los compañeros, no estoy acusando a nadie, aclaro, cómo entran los compañeros a un sindicato y cómo salen económicamente, tú vas a decir, ¿de dónde? Asimismo, el secretario general manifestó que dentro de los discursos del Ejecutivo Estatal está el ostentar el no permitir la corrupción en su gobierno. Deberá caer congruencia al destituir al funcionario a fin de que lleve su proceso de demanda sin tener un cargo público. Pensemos que es ingenuidad. Del gobernador. Es correcto. Y yo sí me gustaría, si este gobierno realmente está en contra de la corrupción, una pizca pequeña de que realmente es un gobierno diferente. Con imágenes de Jorge Alberto Muñoz, para Meganoticias, Emilia Muñoz.